Bueno, en este video te voy a enseñar a multiplicar tus armas y esto va a ser muy fácil y muy sencillo. Lo que vamos a hacer en lo que sería la mochila mediana o grande, lo que tenemos que hacer es equiparnos las armas que vamos a multiplicar. Por ejemplo, yo voy a multiplicar lo que sería la escopeta esta, la nueva que está rotísima. Y sobre todo en de meseta va muy bien. En el slot 2 nos equipamos lo que sería el escudo. Este escudo nos va a servir para hacer la multiplicación. Entonces ahí nos metemos a lo que sería al marrá. Una vez que estamos en el mapa del marrá, vemos que ya tenemos la escopeta donde la pusimos. Y nos conseguimos un arma en el slot 1, como pueden ver ahí, para poder llenar básicamente lo que serían los slots. El escudo está en el slot 2 como lo dejamos y así como está nos tenemos que meter a lo que sería el vehículo. Una vez que estamos dentro del vehículo nos pasamos a lo que sería el asiento secundario, o sea el asiento de al lado del compañero. Y después guardamos el arma en lo que sería el lugar del escudo. Y después lo que hacemos, nos salimos del coche. Y una vez que nos salimos del coche, como ven, se multiplicó la arma así de fácil. Y el escudo pasó a ser la escopeta que acabamos de poner arriba de la mochila. Así que de esta forma van a poder multiplicar todas las veces que ustedes quieran el arma. Y cuando nos traigan van a estar estrellando de a dos armas. Y esto lo pueden repetir con amigos y no necesariamente lo tienen que hacer solo. Tú, ustedes por ejemplo, pueden estar multiplicando lo que serían armas y obteniendo armas nuevas. Y sus amigos también pueden estar haciendo lo mismo y esto lo pueden hacer en conjunto. Y así poder sacar más armas para poder tener más armas para misiones o demás. O simplemente armarse de un buen stock de armas nuevas. O ir desbloqueando clases a medida que un compañero va multiplicando lo que serían armas. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer con esto. Así que si este video te gustó, te sirvió, dale un fuerte like, suscríbete para más. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.